Uy, ¿querés apostar un asado? No, 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 estoy preocupado, en este caso estoy preocupado por el Ministro Massa, la cantidad de asado que va a tener que pagar. Lo pagaremos nosotros. Y sobre todo, no, y además sobre todo, porque además la carne subió 60% en agosto, Nelson, el máximo en 18 años. Así que avísenle al Ministro que no apueste tanto asado porque va a tener que vender la casa. Asado de polenta. Lo pagaremos nosotros, querido. ¿Saben que ayer les contaba fuera del micrófono, pero es un dato, digo, para seguir, no había apoyo. No había apoyo en el super. Sí, claro, claro, porque la demanda... Bueno, ojo porque, digo, estará por subir, nada más. Estamos, estimado Nelson, me parece que estamos ya metiéndonos en un verdadero caos inflacionario. La situación es muy preocupante, está estallado el sistema de salud, las medidas que se han tomado realmente, bueno, han sido de un nivel de irresponsabilidad pocas veces vista. Y bueno, la realidad es que ojalá que, bueno, ojalá que en alguna medida los argentinos no se dejen engañar, ¿verdad? Porque el gobierno está planteando que no es responsable de esta situación, que la culpa es del fondo monetario, de la herencia que dejó el gobierno anterior. Ojalá que la gente no se deje engañar otra vez con esta cantinela, porque la verdad que las consecuencias que estamos viviendo hoy, todo lo que ustedes venían hablando, yo estaba escuchando el programa realmente muy, muy, muy realista, bueno, es importante entender que estamos pagando las consecuencias de un desastre macroeconómico producto de esta idea de que se puede emitir, que se puede tener déficit fiscal, que no importa, que te podés endeudar en pesos, todo esto que se ha construido... No, esto es un disparate, lo que estamos viviendo es un disparate. Y sin ninguna duda, por supuesto. Lo que queda para el próximo... Yo no sé, yo creo que esto explota, está explotado. Está ya explotado, Nelson, efectivamente. Vos pensá que estamos en una situación ya dramática en términos, insisto, de insumos médicos, medicamentos. Entonces, bueno, por supuesto, lo que está pasando en términos de, como te digo, un fogonazo inflacionario realmente impresionante, ¿no? Así que, bueno. Y además una anarquía política que hay que empezar a mirar, ¿verdad? ¿Y otras veces fue así? Lo de los gobernadores, mirá. Sí, por supuesto, Amelia, esto lo hemos vivido en la Argentina, naturalmente, se han vivido estas situaciones. Y se ve claramente que estamos yendo hacia eso. En términos históricos hay una discusión, ¿no? Hay gente que recuerda el rodrigazo, otros que recuerdan, Nelson se va a acordar muy bien, porque vos sos muy joven, Amelia, y Alejandro también. Y Nachón y Carlos Nélez. Pero Nelson sí se va a acordar de que acordás cuando se rompe la tablita de Martínez de Hoz y apareció un tal Lorenzo Sigó, el que apuesta al dólar pierde, ¿verdad? Y claro, y él intentó, en ese momento Sigó intentó resolver, bueno, una devaluación de 20%. Y a las dos semanas vino otra de 20% y otra de 30%. Ahí apareció el famoso billete, hoy lo recordaba la mañana, el famoso billete de un millón de pesos. Totalmente, sí, señor. Argentina tuvo un billete de un millón de pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Y era el billete rosa, con la cara de San Martín. Sí, sí, sí. Para, digo, porque hemos tenido, digamos, este caos inflacionario de forma importante. Esto es explosivo. Los nueve provincias que ya no pagan te están diciendo algo, ¿no? Varios del oficialismo, ¿no? Bueno, y Santiago del Estero pagó 400.000 de huevos. ¿Viste que va a pagar? ¿Viste que va a pagar? Sí, sí, sí. La primera cuota la pagas que hiciste en octubre. Es lo que hace Zamora en cada elección. Més por mes. Son 100.000 por mes. Pero ahí tiene que haber un crédito atrás de eso, ¿no? Bueno, le tiraron una soga. ¿Qué pasó? Sí, por supuesto, digamos, es uno de los gobernadores que... ¿No? Amigo. Acuérdate que le da, Santiago del Estero tiene, digamos, el privilegio político de que todos los diputados y todos los senadores que pone Santiago del Estero responden siempre al gobernador, tanto oficialistas como opositores. Entonces, con esa capacidad de extorsión, se lleva a fondos del gobierno nacional y, bueno, mantiene un feudo, ¿no? Recordemos que es, digamos, un discípulo de los Juárez. Zamora era radical, se oponía a Juárez. Pero todo lo mismo, todo lo mismo. Exactamente. Sí, sí, realmente... Pero bueno. Es tremendo, es tremendo. Es así, mi querido Nelson, efectivamente. Es tremendo. No, es interesante lo que decís, Willy, de la anarquía política que se ve, ¿no? Un presidente totalmente oculto. ¿Dónde está el barrio? Claro, un presidente sin brújula, un ministro de Economía a cargo de la gestión, pero él no puede echar a un ministro, Massa. No, claro. Massa no puede echar a un ministro. ¿No tiene esa facultad? Bueno, no, hasta ahora se supone que no, digamos, legalmente. ¿Y dónde está Cristina? También. Cuando pasa a Rosario, que dijo que iba a inundar Santa Fe, su Rosario de Gendarme. Sí. ¿Dónde ves? Sí. Estaba leyendo una nota de tu colega Alejandro Cancelare, que está con vos los domingos. La estaba leyendo en el portal Mendoza Online. Muy interesante. Y bueno, y él cuenta que la bronca que hay de los intendentes del conurbano peronistas con Sergio Massa. Claro. Te olvidaste de dónde venís. Claro. Te olvidaste de dónde venís. Porque aparentemente, según cuenta Alejandro Cancelare, los amenazó Massa con que les va a que va, digamos, a romper el secreto bancario y va a informar cuánta plata tienen los intendentes que, perdón, que si yo fuera intendente también tendría una reserva, sino cómo pago los sueldos. Si no tengo que depender, entonces hay una situación que yo creo que puede tener consecuencias todavía peores en materia electoral. Ahí me meto un poco en el terreno tuyo, Nacho, pero... No, no, exactamente. El punto que marca Will y que marca Alejandro también tiene que ver con una respuesta del masismo de salir a filtrar de que Massa quería dar una suma fija antes y que los intendentes y la CGT en Scrum le habían frenado esa decisión. Es decir, ahora la aplica, entre comillas, sin consultarles y le filtra que antes fueron ellos los que se opusieron, con lo cual los manda al frente con Cristina. Sí, ahora vos preguntabas, ¿quién preguntaba dónde está Cristina? Sí, ¿dónde está Cristina? Aparentemente Cristina lo mandó a Kicillof a supervisar las medidas económicas. Así que, digamos, acá nadie se puede borrar ni... Y viste que dicen que hay dudas ahí. Cristina está borrada. Hay dudas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, un territorio que el oficialismo de cuenta va a retener. Bueno, pero Beto Valdés dijo que planteó Beto en esta radio que está discutido. Está discutido. Claro, porque en realidad el que resultó muy exitoso en la provincia de Buenos Aires, en realidad en el conurbano y en el conurbano más pobre, fue Milei. Claro. Milei es el que le muerde más votos al peronismo que a Juntos por el Cambio en las regiones donde el peronismo históricamente era muy fuerte. En las PASO, ¿no? Yo respeto muchísimo la información del Beto, que es un fenómeno. Por supuesto, ¿no? Estas son todas especulaciones. Pero, bueno, si Patricia Bullrich lograra hacer una buena elección, bueno, por supuesto, hay mucho por ver. Pero si eso fuera así, y bueno, Grindetti tiene chances de pelearla, porque creo que... Ahora hay que repartir una sola boleta. Exactamente. Antes, junto por el Cambio, tenía que repartir varias. Exactamente. Una sola boleta y el voto útil para gobernador. Recordemos lo que pasó con Vidal en 2015. Massa sacó 20 puntos, con lo que eso implicaba en Provincia de Buenos Aires, pero hubo un corte de boleta contra Aníbal Fernández. Yo no digo que Kicillof sea Aníbal Fernández, pero puede haber un voto útil que diga, bueno, Milley sí, pero abajo votó a Grindetti para ganarle a Kicillof. Pero aún la boleta de Milley, que va pegada con la de Píparo, le resta más votos eventualmente a Kicillof. Claro, claro. Los intendentes a Kicillof no lo quieren. Los intendentes clásicos, digamos, no. Los intendentes nunca lo han querido, porque nunca... Y ahora mismo se están quejando, porque él les ha negado que no les va a dar dinero para que los municipios puedan pagar el bono. Los municipios están con problemas porque no tienen fondos para pagar, porque ya vienen con atrasos de derivación de fondos, que era ese fondo famoso que era para obras, que venía atrasadísimo, que es como la coparticipación de la provincia, también viene atrasada. Y además... Hay fondos que los intendentes sospechan que no están yendo porque están siendo llevados hacia otros destinos. Así que la relación con Kicillof, con los intendentes, en general, no con los propios, es mala. Y además lo que les está pasando a los intendentes es que se les está derrumbando estrepitosamente la recaudación, porque el nivel de actividad se está haciendo añicos. Entonces, por ingresos brutos no están recaudando nada y tienen mucha morosidad, pero además tienen que dar mucha asistencia. Entonces, los intendentes sí que están en el periodo del mundo porque esos tipos son los que viven ahí, en el territorio. Entonces, el comerciante va y le golpea la puerta y dice, che, ¿cómo pago los sueldos? Mirá, Nelson, esta cuenta que hacíamos a la mañana, a propósito de quién es el que prende fuego al Banco Central y quién es el que genera la inflación. Vos fíjate, el gobierno tiene que emitir solamente para pagar los intereses de las famosas LELIC. ¿Te acordás que había dicho Alberto Fernández que con eso le iba a pagar a los jubilados? Bueno, solamente para pagar los intereses de la deuda del Banco Central hay que emitir 2 billones de pesos por mes. Eso es el número 2 con 12 ceros. Yo hice la cuentita suponiendo que un mes tiene 30 días porque la tasa de interés corre a un domingo. Claro, sí, señor. Hay que hacerlo por 30 días. Está muy bien. Bueno, eso, Nelson, es 67.000 millones de pesos por día que se emiten solamente para pagar la deuda del Banco Central. Te sigo haciendo la cuenta. 2.800 millones de pesos por hora. Wow. 46 millones de pesos por minuto. No. 800.000 pesos por segundo. Tremenda. O sea, 6 jubilaciones. Que no se trabe la maquinita porque no llegamos. Así que vos fíjate quién es el que prende, viste que dicen que Emilei le quiere prender fuego al Banco Central. Muchachos, manden los bomberos esta tarde. ¿Eh? Reconquista 266, manden los bomberos. Impecable. Qué bonito que lo puso Willy. Willy Cohen, todo tuyo. Gracias. Sigan en Rivadavia. Esta es la realidad. Vamos, chau, chau.